Bueno, ahora con el tema de la fiesta, acá en Bremen, las pistas y las veredas están realmente sucias. Mira toda la maquinaria para poder barrer y limpiar. Tú sabes, acá en Alemania se distingue mucho por los autos, por el modernismo. Así que están haciendo limpieza con la tiradora, el chico va botando todos los papeles y él va haciendo todo lo que es, uno lo aspira. Blitz Blank significa que están haciendo toda la limpieza, ¿no? Así que, bueno, seguimos con los autos, terminamos con este. Ah, están haciendo una fiesta con este auto. Sí, la limpieza, Sauer, es limpieza de la ciudad. Sauer Start. Ah, y acá. Ah, parece que va a ser este matrimonio. Lo están haciendo porque ahí dice para el 24 de octubre, Nino y Aike. No sé si Aike es hombre o mujer. Sí.